Vamos a buscar el libro de Tito, capítulo 2 Y vamos a leer del versículo número 6 al 8 La predicación del día de hoy va dirigida como un consejo A los jóvenes cristianos de la iglesia Jóvenes cristianos Si usted ya tiene 60, hermano, ya no está tan joven Aunque usted se sienta joven Si yo me siento, pero no está Aunque usted se sienta Oye, lo tenemos Dice Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras En la enseñanza mostrando integridad Seriedad, palabra sana e irreprochable De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros Amén Vamos a orar Padre, gracias Nos ha dado la oportunidad de llegar hasta este día Para poder exponer tu palabra Enseñarle al joven Que en el pastor En sus padres En sus maestros En los jefes Deben de identificar un guía No A alguien que les conduce Gracias Padre Por todo lo que nos das cada día Amén Y amén Gloria a Dios Que bueno Bien Vamos a ir Explicando esto que es muy importante La palabra de Dios Le fue dada por medio de Pablo a Tito Para que él fuese Un guía Pero que él se considerara también a sí mismo Como una persona Que tenía que ser un ejemplo Ante los demás Los ejemplos Están en el exterior En el interior de la persona Pueden haber muchos conflictos Pueden haber muchos problemas En el interior de un pastor En el interior de tu madre En el interior de tu padre En el interior de tu maestro En el interior de un consejero Como un psicólogo En el interior de tu jefe Pueden haber muchos conflictos Pero la Biblia nos dice Que procuremos Ser ejemplo Entonces Evidentemente Es ante tus ojos Joven Que estás en la iglesia Aquí tienes Muchos adultos Y adúlteros también Tienes Muchos Adultos Deberías de observar En ellos Una guía Nunca Alguien que conduzca Tu vida No necesitamos dictadores Vas a hacer esto Vas a hacer lo otro Eso es dictar No somos eso Hermano Vamos a siempre Tomar en cuenta Lo que dice La Biblia Haz esto Si la Biblia lo dice Hazlo Es Algo que estamos dictando Para que tu lo copies Vamos a dictar Nos decían Cuando estábamos En la primaria Vamos a dar dictado O ya es copy page Amén Vaya se abra El iPhone Y el laptop Y el i No sé qué Y después te vas a quedar Dijendo Ay me lo robaron Amén Porque todo es iPhone Ipad IMac No es que Ay En mi celular El joven Es Pegado al celular Ahora Será un error Grave Adaptar la iglesia A la juventud Hay personas Que han avanzado En la edad Y con mucho respeto A ellos Porque son grandes Porque son grandes Predicadores De la palabra de Dios Excelentísimos nombres Tienen Pero nunca Vamos a hacer caso A adaptarnos De una manera Cosmopolita A la sociedad Nunca la iglesia Tiene que adaptarse A la juventud Sino que ser Una guía De la juventud No está Para que nos Vengamos a poner Acá Pantalones Cortos Porque el joven Se va a identificar Con el pastor Si vienen Blue jeans A predicar Y con una Camisita Socadita Y se le va a ver La pancita Al pastor Y entonces Él va a tener Que hacerse Una liposucción Y va a tener Que poner Una Una faja Quizás Para tratar La manera Hermanos Ya estamos Viejos Tenemos Ya casi 49 Siento bien Grande Es decir 49 Como cuando Aquel que dijo 80 dólares Cada vez que decimos Un precio así Nos extraña Pero bien Tomando en cuenta Que como seres Humanos En el interior Nuestro Podemos No Dar a conocer Por medio De nuestras Acciones Externas Lo que somos Eso Nos ayuda A entender Que el pastor No va a ser Un dictador En la iglesia Las madres La esposa Del pastor La Hermana De escuela Bíblica Los mayores Adultos Tenemos en Escuela Bíblica A jóvenes Sirviendo Junto Con Adultos Es ridículo Ver a los Adultos Quererse Parecer A los Jóvenes No le Va No pega Hermano Ya no Estamos Estamos Para guiar Al joven Entonces La Biblia Lo primero Que nos Dice Que nos Presentemos Como una Guía Porque la Juventud Tiene un Problema Serio Que se Puede Simplificar Lo podemos Ampliar Pero solamente Está basado En dos Puntos Importantes Para que el Joven No diga Que tantos Problemas Tenemos Los jóvenes Son dos Y nosotros Los que Ya Tenemos El doble O triple De edad De ustedes Ya pasamos Por 15 Años Tres Veces Si o no Y ya vamos Para la cuarta Fiesta Fiesta De clavel Sería para Mí No sé Ni que es Eso Hermano Ni fiesta Rosa Eso No existe O sea Si se celebra Pues los jóvenes Está bien La jovencita Pero no No es eso Lo importante En la vida El primer Punto Importante En la vida De un joven Que ahorita No entiende Es que En la juventud Hay un tiempo De peligro Y ese tiempo Todavía no es el punto Principal Son las dos cosas Que vienen arrastradas Con ese tiempo Con esa época Con ese periodo Que es bien corto La juventud Es corta La época más larga Es la vejez La tercera Y la cuarta edad Hay cuarta edad Pastor Si Ya cuando usted Está senil Que usted ya Ya pasó De la tercera La tercera Es todavía Cuando andan las viejitas Ahí bailando En el seguro social Y que aparecen Y al ratito Se traban Pero ellos siguen Esa es la tercera edad Pero la cuarta edad Es cuando ya Estás en la cama Ya No puede Pasó Y es bien corta Es la última Etapa de tu vida La cuarta Vas a dormir Vas a descansar Ya no te levantas Ya no sales Ya moriste En el cuerpo Pero tienes un espíritu Que desea seguir viviendo Quiere que las cosas Se hayan hecho De una manera diferente Entonces el problema Grande que tiene El joven Que ahorita No sabe identificar Es que está En un tiempo Donde las pasiones Están sobre La voluntad Es un tiempo Donde las pasiones Están sobre La voluntad Todos los jóvenes Tienen eso Ellos quieren salir Corriendo Un joven Le va a meter La pata Al carro Hasta Hasta el fondo La adrenalina De él Está arriba Que la de los viejitos Que la de los Adultos mayores O que la de los Adultos De 40 años Para arriba Nosotros manejamos Un tantito Más despacio Que cuando lo hacíamos Cuando éramos jóvenes Porque No nos dábamos cuenta Que el metal Del carro No aguanta Los sopapos Que es muy frágil El vidrio Que ve enfrente Que el casco Que llevas puesto No puede salvarte La vida Que los chollones Que te vas a pegar Manejando una motocicleta Solamente se pueden Corregir Con la experiencia Joven Tu primer error Que no has Identificado Es Que hay un tiempo Corto Donde tus pasiones Sobrepasan La experiencia Y eso es Básico Fíjense lo que dice Acá ¿Dónde estamos? Tito Capítulo 2 Versículo 6 Exhorta A sí mismo A los jóvenes A que sean Prudentes Pero antes Le había dicho A Tito Que él sea prudente ¿Y qué es ser prudente? Resumámoslo A lo que lo habíamos Enseñado anteriormente La prudencia Es la que me ayuda A mí A evitar Seguir cometiendo errores Y a tener Paciencia Para esperar El resultado final El joven No tiene paciencia El joven Quiere las cosas Para allá Si el muchacho Que pasó un año Y estaba decepcionado Porque no hallaba De la profesión Que él había estudiado No hallaba Entonces Él quizás Dijo Yo me equivoqué Y no estudié Lo que debía Mire A su debido tiempo Ya usted Cuando es adulto Lo quitan del trabajo A veces Hasta pagan Hasta cuatro años En trabajar La experiencia Le dice Que las cosas No van a ser Siempre iguales El joven Como no ve Resultado Ya Se cambia Y cambia Y viene Y va Y comete Errores A cada momento Porque él No tiene La experiencia Entonces Dice Exhorta a sí mismo A los jóvenes A que sean Prudentes Las pasiones Hermano Y la otra La oportunidad De cometer errores Cuando es más Fácil Cometer errores Cuando se está viejo O cuando se está joven Cuando se está joven Cuando estamos jóvenes O cuando estás joven Lo voy a poner así Para que sea una guía Porque si digo Cuando estamos Entonces estoy Siendo un dictador O Estoy Asumiendo Que mi ejemplo Es el que va a estar Sobre La enseñanza bíblica Por eso es que Sería un error Adaptar Al pastor A la juventud Y que el pastor Se ponga A la par de los jóvenes A saltar Y a brincar Y a hacer las cosas Que ellos hacen Sería un error Grave No Hay que hacerlo La Biblia Nos dice Que tenemos Las diferentes etapas De la vida Y que tenemos Que saberlas Convivir Alégrate con la mujer De tu juventud Ella también Ya está vieja Quiero que te alegres Con ella Entonces Lo primero es Que tienes Pasiones Que sobrepasan Tu voluntad Y la segunda Es Que es el tiempo Donde La mayoría De errores En la vida Se cometen No comienzas A ser bolo Ni borracho Cuando eres un niño Ni cuando eres un viejo Casi siempre Es Cuando Se es Un joven De joven Aprendiste A fumar De joven Te dejaste Llevar por las pasiones Carnales Y te entregaste A esa persona De joven Creíste Poder manejar El licor De joven De joven Creíste Poder manejar Un vehículo De joven Creíste Tener todo el tiempo Del mundo Era cuando era Joven La persona Que cometió No más errores La suma De los errores Que vas cometiendo Te van haciendo Ablandarte De joven Fue cuando te llevaron Capturado la primera vez Y ahora ya lleva Cinco idas Al penal De joven De adulto Puede ser Y aún Error Garrafal Miren los ejemplos Que tenemos En Mariona No dejaron Las pasiones Juveniles Y la ambición Por el dinero De tal manera Que ahora Hasta una esposa De un presidente Está teniendo Que negociar Su tiempo De libertad Fuera Para no estar En una cárcel Y también Negociar La devolución De todo el dinero Que se robó Pero cuando Estaba actuando Cometió errores Como que era Una joven Como que era Un joven ¿Qué es el problema Entonces? Que muchas veces El viejo No termina De tener Los errores De su juventud Y por eso Que vemos A personas adultas Cometiendo Los mismos errores Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Entonces joven Este es el mensaje Para ti Un consejo Una guía Nosotros Mira hermano Yo no voy A conducir La vida De los jóvenes Ni de mis hijas La conduzco Es un error Decirle Vas a tener que hacer esto Vas a tener que hacer esto Vas a tener que hacer lo otro Eso es algo dictatorial Sino que es una guía No lo hagas Porque Alguien Algún día No te lo va a decir Con el cariño Que yo te lo estoy diciendo Es más Te van a quitar del empleo Si no eres aseado Si no eres limpio Si eres olvidado Si haces con tu vida Lo que quieres Y no te lo van a decir De una manera amable Te va a doler En el corazón No haberte preparado No haber ahorrado No haber compartido Hay una primicia Básica Para el joven Cuando comienza a trabajar Y se lo digo Al joven Que acaba de comenzar Su trabajo Tiene deudas ahorita No te quiero ver Dentro de 20 años Con deudas Si con una casa Que se está pagando Y que ya Dentro de 20 años Pues yo no voy a estar O quizá tal vez Pero que ya está Por pagarse Pero no con 20 Tarjetas de crédito No con vicios Porque como empezamos A ganar Empezamos a disfrutar El obrero es digno De su salario Entonces yo soy digno De darme algunos gustos Entonces con el dinero Que gano Pues puedo hacer Lo que yo quiero Bueno Nadie se va a dar cuenta Y te ofrecen Una tarjeta de crédito Porque te van a dar Un salario Que te van a depositar En un banco Hermano Cuando éramos jóvenes No existían Las tarjetas de crédito Las tarjetas de crédito Son un invento reciente El teléfono celular Es un invento reciente Las computadoras Son recientes Cuando yo estudié Me recuerdo Bachillerato Bueno En bachillerato Fue que empecé a oír De que existían Las computadoras Ese programa Excel La primera vez Que vi una hoja Excel En mi vida En mi vida Yo ya tenía Dos hijas Para que usted se dé cuenta Ahora No me voy a poner A la par de ellos Porque tengo otras cosas Que hacer Mis responsabilidades Ya no son las mismas Entonces ¿Por qué el joven Comete errores? Porque no tiene La capacidad todavía De administrar No sabe todavía La responsabilidad De tener un salario Y saberlo administrar De tener una familia Y saberla administrar Conllevar De tener un hijo Y saberlo educar No sabe todavía Encontré a una joven De aquí de la iglesia Allá en Maryland Llegó con su madre Ella siempre así Bien apartadita Pero no Que sí Que se acercó Al final pues ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya no le vas a mandar Saludes a nadie Le digo No A mí Está bien Pero Me dice la madre No pero ya aprendió Sí me dice ella Ahí entró Nunca me había dirigido Así Una plática De al menos dos minutos No estoy trabajando Y sé lo que cuesta Hoy sé aquí Apenas Va comenzando a vivir Y todavía le falta Cometer más errores Pero hermano Es la época De los errores Porque todos Hemos cometido errores De juventud El problema es que lo sigas cometiendo Como adulto Pero no le estoy predicando A los adultos Estoy tomando la palabra de Dios Para enseñarle a los jóvenes Que en esta época Ustedes Tienen Un periodo Donde Las pasiones Sobrepasan A la voluntad Y el periodo También Del cometimiento De errores Pero esa suma Y esas dos cosas Juntas Son las únicas Que nos van A ayudar En el futuro A ser guía De los demás ¿Para qué nos estamos Preparando Cuando somos jóvenes Para la siguiente generación Que viene Donde le vamos a decir Esto fue Esto es lo que no debería hacer Hija No cometa este error Porque es la mamá guía Es el papá guía Es el El pastor guía Es el maestro Es el empleado El empleador Es el que te dice Lo que no vas a hacer No te está regañando No de ninguna manera Y yo que gano Con regañar a un joven Y yo que gano Con hacerle la vida Imposible Y yo que gano Con eso Si yo a lo viví Entonces la Biblia Nos va enseñando A los pastores A que nos pongamos Y dice acá Exhorta a sí mismo A los jóvenes A que sean prudentes Presentándote tú En todo En todo Hermano En todo Ay Dios Ahí me metió En un problema grave Porque dice Que usted Usted y yo Nos tenemos Que presentar En todo Como ejemplo Ve a su madre Trabaja Se esfuerza No para No para No para Porque Siente que Se le está acabando El tiempo Y el tiempo Que debe de ocupar Para preparar Su salida La ocupa En estar pelando Un pollo Por ejemplo Y usted solo Los observa Y después De pelar El pollo Ella quiere Dejar preparado Esto Y quiere dejar Preparada Este El pescado Y quiere aquí Y quiere allá Y el tiempo Va sumando Y suma El tiempo Y suma El tiempo Y te vas Haciendo Cada día Una persona Que cree Que el tiempo Se te va a acabar Entonces Uno observa Al padre Observa A la madre Y seguimos Cometiendo Los mismos errores Y no sabes Que en el camino Van a haber tropiezos Entonces después Vienen las amarguras Del corazón Y va volteando Para otro lado Como que sos Una niña Y a ver Que pensamientos Hay en eso Entonces Como jóvenes Debemos de saber Identificar Que hay problemas En la vida Que ya no podemos Seguir cometiendo Eso es lo primero Y luego también Después dice Presentándote tú En todo Tiempo En todo No tiempo En todo Como ejemplo De buenas obras ¿Cuál es El objetivo? Presentarme Como ejemplo De buenas obras Buenas obras Antes hacía malas obras Eran obras Pero eran malas Ahora me dice Que tienen que ser Buenas obras Y también después De enseñar En la enseñanza Mostrándote Con integridad ¿Qué es ser Una persona íntegra? Hable mal de él No haya No hay nada Es una persona íntegra Para que usted la resuma Intachable Hijo meritísimo Etcétera 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 Todo lo que usted Quiera hablar Nombre ese señor Y altura Que porte Que persona más educada Nombre que bonito A veces admiramos Al viejito Catrín ¿Verdad? Porque bien erecto Bien bonito Y mira Se cuidó Dice uno ¿Qué dice uno? Se cuidó Y a veces no se han cuidado Solamente en el exterior Pero también dice Que en la enseñanza Me muestre Íntegro Y también dice Serio Y hablábamos Que la seriedad Que desarrollamos Allá en Tito Capítulo 2 Versículo 2 Sobrios Serios Prudentes Ya desarrollamos La prudencia Nos dice entonces Que seamos íntegros Que nadie hable mal De ti Para poder ser Una guía El padre Tiene que ser Una persona Íntegra Que el hijo No le pueda rechazar Y decir No hombre Pero vos haces lo mismo Vos me estás diciendo Que no haga lo que tú haces Íntegra Seria Ya pasó por los problemas Ahora Él sabe Identificar Con anticipación Lo que no debe De seguir haciendo No esto no lo voy a hacer Hombre No 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 ¿Por qué? Porque me daña Entonces el joven Ve en nosotros Entonces el joven Tiene que determinar Que la persona Que está frente a él Es o no Una buena guía Pero como está En la época De los errores Cree Que todos son guías Que toda la gente Es buena Cree que el vecino Es más bueno Que su nana Si la que la ha parido Es ella Y la que le va a costar En la vida Eso lo va a aprender Cuando ella sea nana Cuando ella tenga hijos Pero te lo estamos diciendo Ya Para eso estás En una iglesia Para eso estamos Leyendo la palabra Para que seas Un joven Diferente al joven Del mundo Que cree Que el que le está Regalando un par De zapatos Y una camisa Que le queda De pijama Y unos chores Que no se miran Y esa es la persona Que te guía Es un error De tu juventud ¿Dónde vas a terminar? En una cárcel ¿Dónde vas a terminar? Preñada ¿Dónde vas a terminar? Borracho ¿Por qué va a ser tu guía? Alguien que Se suicidó de joven ¿Por qué? ¿Por qué vamos a admirar A los que pasan Solo metidos En los centros De rehabilitación? ¿Por qué vamos a tener Admiración Por una persona así? Que sabe bailar En el mundo ¿Por qué? Entonces la Biblia Me va diciendo Que yo sea sobrio Serio Íntegro Que tenga buena conducta Para que el joven Vea en nosotros Una guía Porque si no Nosotros le vamos a estar Impulsando a hacer cosas Que no tenemos autoridad Para decírselas Por eso no nos va a hacer caso Entonces después enseña Palabra sana E irreprochable De modo que el adversario Palabra sana E irreprochable Eso es lo que tenemos Que como guía Darle a los jóvenes Joven Te estamos dando consejos Que tienes que recibir De nosotros Palabra sana Y palabra Que no pueda reprochar Pero el joven Tiene la costumbre De interrumpirnos Cuando no le hemos Ni terminado De decir las cosas Tiende a llevarnos La contraria Tiende a hacer Exactamente lo contrario Solamente por rebeldía Hermano Si un joven No quiere limpiar Su cama El que duerme Con ácaros Es él El que anda Con picazón Y rasquín Al siguiente día Es él Si no se quiere Lavar el pelo A la muchachita Durante 15 días La que le lleve El pelo Es a ella No es a ti ¿Cuándo va a prender? Cuando alguien Le diga sinceramente Que lleve La muchacha Que te la paga Tu mamá Te lo dijo Hija Mire Lávese Lávese Mire Que pena No Pero Cuando alguien Te lo diga La mamá Del novio Cuando dejes Tu tufito Ahí pegado La muchachita Yo no sé Cómo la aguantas Hijo Yo no le siento Nada Pero él está joven Él está igual Yo si la quiero Yo sé que la querés Pero a los dos juntos No los aguantamos Aquí A vos te lleven las patas A ella le da el pelo De arriba para abajo Todos No solo No, no, no Estamos para eso Y a mí Que yo soy todo asco Ya Y ya que la edad Yo ya no los aguanto Entonces ¿Para qué? Te lo estamos diciendo Porque hay alguien de afuera Que te lo va a decir De una manera Muy hiriente Muy hiriente No te vamos a decir No salga con el muchacho Después te van a decir Bicha loca No te van a tratar igual Para conquistarte O para aprovecharse de ti Sí Te van a tratar muy bien Los amigos Los amigotes Pero son de tu misma edad Cuidado Aparta tu pie De quedar preso Si no vaya usted ahí Ahí a leer Mire el proverbio 16 31 32 Es mejor Un joven Que tiene integridad En el espíritu Que aquel que conquista Una ciudad El domingo A las 10 Toca predicar Un sermón Que se llama Eligiendo Eligiendo a un presidente Joven A ver como nos va a ir Hermano Que tiene el joven Arrebatado No mide las consecuencias Entonces toda una nación Tiene que pagar las consecuencias De haber elegido A un presidente joven Porque se va a equivocar Como joven Pero es una consecuencia Que la vamos a pagar todos Mire que bonito Nos espera Pero también hay viejos Testarudos Que para que los queremos El joven Por lo menos Dice Bueno me equivoqué Está bien Ya no lo vuelvo a hacer Pero y el viejo No, no, no Así está bien Así se queda Como yo digo Estamos fregados El joven Tiene que aprender Ahora A ser serio Viéndolo En los adultos Que Son una guía Si no encuentras Bien una guía Humana Búscala en Cristo Búscala en el Señor El anciano de Díaz Para que no digas Que murió joven El anciano De Díaz Libro de Daniel Capítulo 12 Lo denota Como el anciano Es decir La persona Con experiencia No por errores Sino que la persona Íntegra Que sabe Cómo se maneja El mundo Sabe Cómo es el mundo Sabe Los placeres Del mundo Pero no se involucró En ellos Porque la Biblia También te dice Que el hecho De que Ay Si Yo como pastor Yo no podía aguantar Entonces Este Usted sabe Pastor Pues las tentaciones Uno es débil Y uno no le puede decir No de tanto De tanto Tira el cántaro al agua Que al final Se rompe Pastor Y entonces ¿Dónde está Aquel versículo Que dice Huye de la pasión? ¿Dónde está Aquel versículo Que dice De que No nos dejes Caer en tentación Más líbranos De todo mal? ¿Dónde está eso? Quedó a un lado Cuidado Y dice De modo que el adversario Se avergüence Y no tenga nada malo Que decir De vosotros Cuidado El enemigo quiere Reírse de ti Nosotros hermanos Al final Tenemos que ser Dignos embajadores De Cristo Ser un embajador Significa ser Un representante En esta tierra De nuestro Señor Jesús Jóvenes Vayan aprendiendo En la palabra de Dios Lo que ella Les exhorta a hacer El mensaje Siempre tiene que ser Sano No vamos a dar Mensajes Que vayan en contra De las ideas De Cristo Y no las del pastor Vamos a ir Sobre las ideas De Cristo No las ideas Del pastor Y aunque sean nuevas No se puede hacer Mucho cuidado Con seguir A hombres Tiene que seguir Guía Tiene que seguir Al guía Tiene que seguir A Cristo Cuando lo veas Como Él te ama Te darás cuenta Que te apuesto A buenos padres Te apuesto A un buen pastor Te apuesto A un buen maestro Te apuesto A un buen líder Te apuesto A un buen maestro En la escuela Que te ama Todos te quieren Nadie te quiere Ahora Si empiezas A ver malicia Apártate Denuncia Dilo Háblalo Platícalo ¿Con quién? Con tu padre Con tu madre Yo no puedo hacer mucho Como pastor No puedo No convivo Contigo Pero si te puedo Guiar Pero tengo que Tener abierta La palabra de Dios Para guiarte Demele Un fuerte Aplauso A nuestro Señor Aplauso Aplausos 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 Gracias por ver el video.